Presentamos Entrevista Doctor, a partir de hoy van a empezar a utilizar las 500 pruebas para diagnóstico del COVID-19. ¿Cómo van a realizar esto? Esta sin duda es una noticia sumamente importante porque nos permite mejorar los tiempos y atención médica de nuestros afiliados. Los diagnósticos lamentablemente en esta última temporada han demorado porque de hecho había una gran demanda nacional, los decámenes realizados del ISPI y algunas pruebas tenían que realizarse en Quito. Esto demoraba 3, 4, 5 días en ocasiones para tener los resultados. Con los equipos que el IS pone el día de hoy en funcionamiento vamos a poder obtener los resultados máximo en dos horas. Esto va a permitir que aquellas personas que están hospitalizadas en calidad de sospechosos puedan tener una atención ya en razón a la dolencia y si es una afección de COVID, una atención inmediata como la que estamos realizando en estos días. Esto es importante también porque en estos últimos días hay un crecimiento notable de los casos de COVID-19. Nosotros nos hemos visto en la primera circunstancia de ampliar las camas que tenemos previstas para atender a pacientes. Inicialmente teníamos 14 y ya estamos ampliando a 40 y ya hemos previsto en los próximos días hacer también una afiliación a 80 camas para poder abastecer la demanda que existe en la actualidad en la región. Ahora, ¿se va a tener alguna prioridad en el tema del uso de estas pruebas o cómo están organizando dentro de la planificación? Bueno, este tema pasa por el triaje. Las personas que tienen afecciones o que son sospechosas de COVID-19 tienen un área especial del hospital que está destinada para esta actividad. Una vez que ha pasado el triaje, se mira si son sospechosos de COVID-19 y se procede de manera inmediata a realizar la prueba y, por supuesto, enseguida el tratamiento. Es decir, no es que está abierta para que cualquier persona que tenga sospecha inmediatamente pueda acercarse y hacerse la prueba. Es previo el proceso de triaje, es previo una valoración que permita, inclusive, conociendo que no tenemos muchas pruebas, realizar un trabajo de manera adecuada. Estas primeras 500 pruebas se van a sumar a las que a continuación, en este caso, el hospital José Carrasco Hortiaga va a poder adquirir. No son las primeras, ni las últimas, sino que más bien es el inicio de todo un proceso que continuamente lo llevará adelante José Carrasco mientras viva la emergencia sanitaria. Estas 500 pruebas son sólo para la provincia de Arasoy y el hospital José Carrasco Hortiaga. Bueno, nosotros somos un hospital regional. Recordemos que en el caso de la situación del COVID-19, todos nuestros dispensarios médicos, las unidades médicas hacen triaje todos los días en diferentes lugares de Azoy, Cañar y Morona, Santiago. Y cuando se mira que el paciente requiere hospitalización, por lo tanto, requiere un examen de estos, enseguida va a ser referido a nuestro hospital. Ahora, ¿cómo está el tema de la atención a las personas que tienen el coronavirus? ¿Cómo está el hospital preparado? ¿Cómo están atendiendo? ¿Cuántas camas? Usted ya me dijo que están ampliando a 40, después a 80, pero ¿están ocupadas cuántas camas en este momento? ¿Cuál es la disposición que tiene actualmente el hospital? Bueno, en este momento hemos superado ya alrededor de las 18, cerca de las 20 personas. Hay muchas de ellas que están en las áreas de infectología. Lamentablemente, también tenemos muchos pacientes que están en cuidados intensivos, algunos con pronósticos reservados. Es decir, esta situación de la pandemia nos obliga a todas las unidades médicas del país a prepararnos. El caso nuestro es mucho más fuerte la preparación porque somos un hospital regional. Nosotros hemos mirado la voluntad que tiene personal médico, la parte administrativa, la parte gerencial de poder trabajar. Y quiero reconocer públicamente a nuestros médicos y enfermeras por esa vocación de servicio que han demostrado y han confirmado en estos días, en las que han tenido jornadas intensas de trabajo con la finalidad de defenderse de la mejor manera posible a nuestros afiliados. ¿Cómo está la protección para los médicos? ¿Se está cumpliendo? Ese es un tema que también nos ha preocupado bastante con los escándalos que lamentablemente se han generado a nivel nacional. Inclusive todas las unidades médicas tienen ya algún temor de contratar porque en la actualidad existe penosamente una comercialización muy desleal de parte de quienes son los que producen y entregan materiales de protección. Ese tema no le afecta exclusivamente a la seguridad social, le está afectando a la salud. En general en el país le afecta a los municipios porque también son ellos quienes requieren también tener prendas de seguridad para el personal que hace limpieza, sea de las calles, da los servicios básicos. Es por eso que sin duda nosotros en el afán de poder mejorar precios nos hemos reunido con la Federación de Artesanos de la Azuay. Hay algunas prendas de decir que ellos sí pueden realizar y que por lo tanto estamos coordinando para que en Azuay, Cañar y Morón, Santiago podamos trabajar directamente con nuestros artesanos. Esto sin duda es muy bueno porque agarra costos, porque además permite que un sector productivo tan importante como el del artesanal al menos tenga una ayuda en estos días que vivimos una crisis económica también muy fuerte, no solamente en el país sino en el mundo entero. Los centros de salud están saturados, la atención es normal, ¿qué pasa con las citas programadas? ¿Se está atendiendo obviamente tomando en consideración la prioridad del coronavirus? Bueno, nosotros hemos pedido a los pacientes que en lo posible eviten estar en áreas donde se puedan contaminar el virus y por lo tanto personas de la tercera edad, por ejemplo, que tenían citas agendadas para recibir medicación continua, lo que nosotros hemos hecho y esta es una decisión que sin duda Pablo Granda la tomó de manera oportuna, es de que el médico esté en la casa de nuestros afiliados y que la medicación llegue a su domicile siempre y cuando no existe una persona que le pueda ayudar a llevar esa medicación. No se ha suspendido la entrega de medicación, estamos deteniendo a todos los dispensarios de Soy Cañar y Morona Santiago con este servicio de medicación continua. De igual manera, en el transcurso de esta semana comenzamos a realizar las primeras pruebas de lo que será la atención a través de llamada telefónica de videoconferencia que han realizado ya alrededor de 100 atenciones médicas de aquella agenda que se ha ido suspendiendo en estos días por la emergencia sanitaria, pero tenemos previsto que en el transcurso de la próxima semana vamos a poder atender al menos a 400 consultas durante la semana. Eso sin duda es bueno porque permite que aquellas personas que tenían agendado una cita con un especialista puedan nuevamente ser atendidos. Para esto hemos generado todo un equipo de trabajo desde el hospital que está encargado de realizar las llamadas, los contactos con nuestros afiliados para poder realizar una atención permanente, continua y sobre todo de calidad que es lo que reclaman siempre nuestros afiliados. Doctor, rápidamente, quiero ir a la fuente. Hay versiones no oficiales que dicen que los respiradores de otras provincias incluida la provincia de Azuay están enviando al Guayas, ¿eso es cierto? No, para nada. En el caso puntual de Azuayas es un hospital centinera. Lo que estamos haciendo es justamente preparándolo para que pueda recibir a más pacientes. Y en ese sentido hay también el apoyo a nivel nacional para que las compras se manejen de manera descentralizada y cada unidad médica pueda adquirir lo que requiere. Por eso es que también hemos hecho reuniones permanentes con las unidades médicas para pedirles que de hecho administren los fondos públicos con la mayor responsabilidad posible. Admitren como fondos sagrados porque sin duda la administración pública es un acto de altísima responsabilidad que sobre todo significa compromiso social pero también ética, moral al momento de realizar las acciones públicas. Y en ese tema están trabajando nuestras unidades médicas y lo que estamos es fortaleciendo a la José Carrasco Arteaga justamente para poder atender la demanda existente. Dos consultas rapidísimas. Les ruego por el tema del tiempo lo más concreto posible, doctor. En el tema hay una preocupación de los guardias de seguridad del hospital, José Carrasco Arteaga, que dice que no les cancelan dos meses y no tienen la suficiente protección. Son, entiendo, empresas contratadas, no es directamente responsabilidad del seguro, pero se podría hacer algo ahí. Inmediatamente pediremos al administrador, al gerente del hospital, a que le llame a la empresa. Es injusto, inaudito, que ellos cobren de manera puntual todos los meses y no sean responsables con su personal. Eso no vamos a tolerar. Y si tenemos que cancelar a esa empresa por irresponsable con su personal, lo haremos. No tenemos temor alguno. Pero los derechos de los trabajadores no pueden ser vulnerados jamás. Rápidamente el tema de los allanamientos. Ayer los allanamientos no fueron a la dirección, sino fueron a la vivienda del exgerente general Miguel Ángel Hoja. ¿Estoy bien o hay alguna información que le solicitaron a ustedes? No, para nada. Nosotros hemos sido más bien muy cautos y además muy responsables con la circunstancia que ve el país y felicitamos además que luego de la denuncia realizada por Paul Granda, la Fiscalía pueda realizar este tipo de actividades que permitan justamente investigar aquellos actos que están de alguna manera al menos reñidos con la ética pública. En el caso puntual de la SUAE no hemos tenido ningún tipo de allanamiento. Nosotros estamos trabajando con total regularidad. Más bien queremos aprovechar esta ocasión para enviarle todo nuestro respaldo y apoyo a Paul Granda, que lamentablemente está viviendo situaciones difíciles en las que él no tiene responsabilidad. Pero sin embargo, en este trato la opinión pública de alguna manera trata de condenarle. Yo le he mirado a él trabajando todos los días con pasión. Hoy mismo está haciéndose cargo de Teodoro Maldonado Cargo, un hospital en el que nadie ha querido entrar en los últimos años. Que las personas que han ingresado ahí han sido amenazadas de muerte, golpeadas. Y me da gusto saber que a pesar de todos los comentarios a veces injustificados que se dan, él está con valentía en la primera línea de fuego, atendiendo y preocupado por nuestros afiliados. Creo que eso solo confirma la vocación de servicio que tiene Paul Granda. Le agradezco mucho, doctor. Agradecemos al doctor Carlos Orellana, el exdirector provincial del Seguro Social de la SOE. Vamos a la pausa y retornamos.